Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su Secretaría de Extensión y Cultura, su Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de su coordinación de literatura, damos a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Contamos con la presencia del doctor Celso José Garza Acuña, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También con la maestra en ciencias Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También contamos con la presencia de la doctora Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y por supuesto, la escritora Rocío González Benítez, ganadora de la primera edición del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Para iniciar, pedimos al doctor Celso José Garza Acuña, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos comparta su mensaje. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar a todas y todos para participar en esta entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2020. Les saludo a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, desde este entrañable espacio, la Sala Minerva Margarita Villarreal en Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. En estos tiempos convulsos en los que la humanidad se ve amenazada por la violencia, la desigualdad y una pandemia que ha sembrado incertidumbre y tristeza, la poesía adquiere una mayor importancia como instrumento para despertar conciencias a través de la palabra. Por ello, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, convocaron al Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal, llamado así como un homenaje permanente a la memoria, la vida y la obra de la excelsa poeta y gestora cultural universitaria, Premio Aguascalientes de Poesía y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y directora de esta Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. Este Premio Iberoamericano de Poesía no solo tiene el propósito de reconocer la aportación de Minerva Margarita a las letras, las humanidades y la docencia de nuestro país. También es una celebración de la poesía y un estímulo a los poetas de Iberoamérica que se expresan en idioma español. Aprovecho la ocasión para reconocer el diligente trabajo en la organización y recepción de los trabajos presentados para participar en este septamen llevado a cabo por el poeta Margarito Cuellar y su equipo. Mi aprecio por la labor realizada. En esta primera edición del Premio, el jurado, integrado por los renombrados poetas Mariana Bernardes, Miguel Covarrubias y Renato Tinajero, seleccionó por unanimidad la obra titulada Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas, de la escritora Rocío González Benítez, presentada bajo el seudónimo Tolvanera. La poeta queretana hace honor a su seudónimo, pues, como una corriente de aire que arrastra tierra y arena del desierto, viene a agitar la escena de la poesía contemporánea en castellano con una voz poderosa que se expresa en un poemario que estremece, ya que denuncia con un virtuoso manejo del idioma las devastadoras repercusiones del feminicidio, la violencia, pérdida de la hija, las terribles historias de desaparición y muerte que se multiplican todos los días en nuestro país. Rocío González Benítez es una poeta comprometida con su tiempo y la palabra. Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas, no solo retrata el horror que provoca el feminicidio, también muestra empatía con las víctimas y provoca en el lector un cambio de actitud frente al dolor ajeno. La autora se cuestiona, utiliza las herramientas de la poesía para transmitir emociones de ternura y sobresalto, para tratar de entender nuestros miedos, para ver hacia nuestro interior y cuestionar las causas de la violencia. El poemario descubre nuevas formas de decir las cosas, se apropia del lenguaje para resignificarlo, es una obra que mantiene de principio a fin su unidad discursiva y consigue trascender con su imaginación poética. Para las instituciones convocantes, la Universidad Autónoma de Neboleón a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Literatura, resulta muy grato y estimulante otorgar el Premio de Poesía Iberoamericano Minerva Margarita Villarreal 2020 en su primera edición a la poeta Rocío González Benítez, Por donde una vez tus ojos crecen orquídeas. Una obra que, como expresó el jurado, logra trascender sin soslayo el plano de la denuncia y constituye una aportación valiente y original al conjunto de la poesía contemporánea. De esta manera, con el otorgamiento de este premio, continuamos nuestra misión institucional de reconocer la aportación de la poeta Minerva Margarita Villarreal a las letras y estimular y promover la creación poética en idioma español. Felicidades a la poeta ganadora. Enhorabuena. Muchas gracias. Enseguida, le cedo la palabra a la maestra en ciencias, Ludivina Cantu Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal en su primera edición, en el marco del 87 aniversario de nuestra universidad y del 70 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A cada una, a cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde, muchas gracias. Es un privilegio para la Universidad Autónoma de Nuevo León, su Secretaría de Extensión y Cultura y su Facultad de Filosofía y Letras, en vinculación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y su Coordinación Nacional de Literatura, ser partícipes en esta ceremonia en que entregaremos el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal en su primera edición a la poeta queretense Rocío González Benítez, quien recibe esta distinción por unanimidad de acuerdo con el jurado integrado por los poetas Mariana Bernardes, Renato Tinajero, Miguel Covarrubias, a quienes agradecemos muy cumplidamente por su generosa colaboración en esta primera edición del premio, en el que recibimos más de 300 trabajos. El Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal fue creado como parte de los trabajos de la Cátedra de Poesía Minerva Margarita Villarreal, instituida en nuestra universidad como un homenaje permanente a nuestra querida poeta, quien se distinguió por la calidad de su obra, reconocida a través de los múltiples premios que recibió y las traducciones que se han hecho de su obra a otros idiomas. Con este premio, la Universidad Autónoma de Nuevo León impulsa una de sus funciones sustantivas, la difusión de la cultura en beneficio de la sociedad. En este sentido, coadyuvamos con los esfuerzos institucionales en la promoción de la literatura y la creación literaria, así como en la promoción de la lectura, en particular, para este caso, la lectura de la poesía, pensada como uno de los géneros literarios que impactan de manera auténtica en el aspecto socio-afectivo de las y los lectores. Rocío González Benítez participó en el certamen con la obra titulada Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas, un poemario que nos estremecerá, de acuerdo con las palabras que emitió el jurado, pues expresa con gran intensidad una experiencia vital límite, la pérdida de una hija en circunstancias violentas, es decir, toca el tema de la experiencia del feminicidio. El poemario de Rocío González Benítez representa un aporte original y fresco a la poesía contemporánea, en el que revela desde lo poético, las condiciones de dolor y muerte de nuestro contexto existencial. Con seguridad, moverá conciencias y emociones, tal como lo hizo Vique, el último poemario publicado por Minerva Margarita Villarreal, con el que desde ahora encontramos lazos comunicantes. La comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, nos congratulamos con la poeta Rocío González Benítez y la felicitamos muy cumplidamente por ser la primera ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Enhorabuena. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Muchas gracias. Para continuar, pedimos a la doctora Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, nos comparta su mensaje. Quiero saludarles el día de hoy, en esta fecha tan especial, en que se hace la entrega del primer Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Se trata de un premio creado por iniciativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León para reconocer, para rendir homenaje a una gran creadora, a una gran poeta, a una gran académica, pero sobre todo a una apasionada mexicana, creadora de un legado importantísimo, literario, poético, que está en los acervos y en la vida de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también que constituye una de las principales riquezas de la cultura mexicana iberoamericana. Se trata de un premio que además busca el hermanamiento de una región a través de una de las expresiones literarias probablemente más necesarias en nuestros tiempos de la poesía. Celebro que en esta primera ocasión en que se lanza el premio se hayan recibido más de 380 trabajos procedentes no sólo de Iberoamérica, sino de otras regiones del mundo y de los 32 estados de la República Mexicana. En ese sentido, creo que la labor realizada del jurado es muy relevante porque les permitió un espectro muy amplio de la poesía contemporánea y celebro que por unanimidad hayan decidido otorgar el premio en esta ocasión, que se lanza por primera vez a la maestra Rocío González Benítez. Y celebro que sea así porque la maestra Rocío González Benítez tiene una trayectoria que seguramente será impulsada por este premio, pero cuya obra tiene para nosotros un especial significado. celebro que su trabajo poético permita a una sociedad como la nuestra, que en esta etapa del encierro tiene espacio especial para pensarse a sí misma con esperanza y al mismo tiempo con autocrítica, nos ofrece a través de su obra poética la posibilidad de enfrentar muchos sentimientos contradictorios alrededor de un tema que es sin lugar a dudas uno de los más complejos que vive nuestra sociedad. Y me refiero al tema de la violencia de género, al tema de los derechos de las mujeres y al tema del dolor que de pronto significa para una madre o para una sociedad en su conjunto confrontarse con realidades en donde las palabras hacen falta, en donde la poesía, en este caso de la maestra Rocío González Benítez, nos permite tal vez expresar el desgarramiento, el desasosiego, la frustración, el enojo, el miedo, pero también la posibilidad del sosiego y de la construcción de esperanza. La esperanza que sólo es posible a partir de que las palabras se inserten en nuestros poros y en nuestros corazones para poder mover todo aquello que sea necesario dentro de nuestras propias conciencias y de nuestras propias percepciones para buscar la manera de generar una humanidad mucho más ética y una humanidad muchísimo más dispuesta a que su sensibilidad le permita vivir los cambios que son tan urgentes. Maestra Rocío González Benítez, quiero agradecerle el compromiso con su propia literatura, con su propia obra poética y la manera como usted construye desde su propia formación y desde su propio mundo simbólico, esa posibilidad de ofrecernos a sus lectores esta obra poética. Quisiera agradecer por supuesto el hermanamiento que hemos hecho para que este premio pueda existir con el doctor Celso Garza, secretario de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por supuesto la colaboración de la maestra Leticia Luna, Coordinadora Nacional de Literatura de Bellas Artes y celebro también el trabajo y la presencia de la maestra Ludivina Cantú, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, el espacio donde la maestra Minerva Margarita Villarreal se desempeñó como una académica distinguida. Quisiera antes de desearle a la maestra Rocío González Benítez el mejor de los éxitos en su trayectoria literaria, invitarles a que lean la obra de la maestra, a que se acerquen a su poesía porque seguro, seguro van a encontrar ahí unas palabras que su corazón necesita. Muchísimas gracias y enhorabuena maestra Rocío González Benítez. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Lucina Jiménez López. A continuación nos ofrecerá unas palabras la escritora Rocío González Benítez, ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal y a quien me permito presentar. Rocío González nació en Querétaro el 23 de julio de 1982, es licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro, ganó el concurso de derechos de las mujeres y las niñas, convocado por el Instituto de Equidad y Género en el estado de Querétaro en 2006 con el cuento Sopa de Medias Lunas. Ganó el primer lugar del concurso queretano de cuento y poesía 2007, convocado por el Instituto de la Cultura del municipio de Querétaro con el poemario Entre Darwin y Guadalupe. También es autora del poemario Muina, publicado por Herring Publishers en 2015. Adelante. ¿Puede el poema decir algo frente a la violenta realidad? ¿Puede el poema decir algo frente a la violenta realidad? Pregunta el poeta queretano Luis Alberto Arellano al iniciar su breve ensayo del orden precario y la violencia masificada. Y él mismo responde. Ponga el poema frente a una imagen de las múltiples que pueblan nuestro catálogo mexicano reciente. ¿Cómo logramos que el poema junto a estas imágenes digan algo? ¿Puede cualquier poema decir algo? Entre las certezas que Luis Alberto escribe en este ensayo, en número 1. El poema debe lanzar su sentido sin esperar la contienda. 2. El poema vence por estridencia, por pura voluntad creadora. 3. El poema como exploración de los límites de lo humano. 4. El poema como una hazaña. Recién publicado su libro Plexo, y en espera de que tuviera la misma suerte su poemario Bonzo, en el que refiere a algunos hechos de violencia, le pregunté. ¿Por qué seguir escribiendo poesía ante la crisis económica y la violencia que impera en el país? Arellano contestó. Finalmente, escribir poesía también es una forma de resistencia. Es una forma de decir estamos aquí y no nos vamos. siempre planteó la necesidad de tomar postura de lo que está pasando en el país, y en el caso de la escritura, tomar postura y desplazarlo a una forma estética. Decía que no sea solo un libro de denuncia o de literalmente contar los cadáveres. Cuestionarse para qué se escribe y para quién. Luis Alberto fue mi maestro. Toda mi gratitud para él. Confiaba en mí más de lo que yo puedo confiar. La publicación de Muina, mi segundo poemario, en gran medida se la debo a él. Me llamó solo para decirme, ya es hora, o te vas a quedar como la gran inédita de tu generación. Porque así como era generoso con sus consejos, era generoso en sus regaños. No tenía envidias, te acercaba el contacto de editores y promotores de festivales literarios. También presentaba a sus amistades. Una de ellas, Minerva Reynoso, de quien escuché por primera vez el nombre de la poeta Minerva Margarita Villarreal. En aquel entonces el internet no es lo que es ahora y aún así logré encontrar algunos poemas suyos. Y su nombre se me quedó grabado como un referente importante. En la publicación Premio de Poesía Jaime Sabines, 20 años, aparecen versos del corazón más secreto, poemario de Minerva Margarita, con el que ganó dicho certamen. Así se dio mi encuentro directo con su obra. Tiempo más tarde llegó el encuentro con las maneras del agua, su premio de aguas calientes. Un libro hermoso que muestra la potencia de su voz, su fuerza creadora y sensibilidad que exaltan su canto. La maestra Minerva Margarita falleció en noviembre del 2019 y propusieron para este 2020 la creación de una cátedra y un premio literario con su nombre. Convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de su Secretaría de Extensión y Cultura y su Facultad de Filosofía y Letras. Además, con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por medio de la Coordinación Nacional de Literatura. Al leer la convocatoria por primera vez, pensé de inmediato en eso tan terrible lleno de hermosura, nombre original de mi poemario. Un proyecto que comenzó en el 2018 con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Querétaro, ya sin la guía ni supervisión de mi maestro Arellano, quien murió tiempo atrás. Aunque era un poemario que continué trabajando durante varios periodos del 2019, es un trabajo del cual mantenía cierta distancia y por mucho tiempo pensé en no publicarlo. Pero el anuncio de una convocatoria de un premio nuevo era una invitación abierta a que alguien más leyera mis poemas, sin ningún compromiso de por medio. Porque hasta el momento del anuncio del fallo, nadie más lo había leído en su totalidad. Entendiendo que los poemas se defienden solos, aproveché la extensión del plazo de recepción de obras para despedirme de eso tan terrible lleno de hermosura y entregarlo con el nombre donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas y finalmente soltarlo. La distinción del jurado integrado por los maestros Mariana Bernardes, Miguel Covarrubias y Renato Tinajero, dan luz para que el poemario salga de la oscuridad y sea lo que tenga que ser y provoque lo que tenga que provocar. Con este reconocimiento me siento agradecida y bendecida y es también un aliciente para seguir escribiendo. Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas, tuvo como detonante un texto periodístico de José Antonio Gurrea Colín, a quien también considero mi maestro. Estudié periodismo y por varios años he renegado del ejercicio, pero la enseñanza de José Antonio me ha devuelto la esperanza de este oficio, que es cierto, le tengo que agradecer mucho. El periodismo me ha mantenido de pie y la poesía me da aliento. Extiendo mi gratitud a Lorena Alcalá Cabrera por ser maestra y amiga, un ejemplo a seguir, por sostenerme en los momentos más oscuros. Va también un agradecimiento a mi amiga Alejandra Segovia, actriz queretana que a través de su compañía ha dado voz a la esencia femenina. Alejandra protagonizó años atrás la obra Lomas de Poleo, del dramaturgo Pilo Galindo, que testifica desde el escenario los feminicidios de Ciudad Juárez. El desasosiego e incertidumbre de esta obra teatral y la interpretación de Alejandra también acompañaron el camino de mi poemario. Gracias también a los amigos, a los escritores, a la familia, a mi linaje femenino que honro y bendigo, a las compañeras del encuentro de escritoras Lumbre entre las Hojas, en donde he tenido la oportunidad de conocerlas, reconocerme en ellas y en su obra. Gracias a las instituciones que convocan el premio a pesar de la difícil situación en la que nos encontramos. Es un aliciente el saber de su compromiso con el arte y especialmente con la poesía. Luce eterna a la obra de la maestra Villarreal y larga vida al premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Gracias, gracias, gracias. Para cerrar esta ceremonia de entrega del premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal, agradecemos a todas y todos ustedes por su presencia en esta ceremonia y a los participantes en este evento. Buenas tardes. Gobierno de México